Muy buenas y bienvenido a un nuevo Bitcoin Hack. En este caso vamos a hablar de los exchanges, pero la diversificación en ellos. Es decir, si tú tienes tu dinero en un exchange, ya sabes que no lo tienes, lo tiene el exchange, no es tuyo. No tienes Bitcoin, si lo tienes en el exchange. Si tú tienes en una safe par, en una Bitbox, Bitcoin, lo tienes tú. Tú tienes tus claves privadas, tú eres dueño de eso. Pero si lo tiene el exchange, no. Entonces, ¿qué tenemos en el exchange? Lo que vayamos a traer, lo que estemos guardando, jodeando a más largo plazo, es evidente que no debe de estar en el exchange. Creo que esto es algo básico y que todos sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Que mañana hay un problema en un exchange, cierra y recuerdo, y me jode decirlo, porque yo me harté de decirlo en su día, FTX o hizo pulo a mucha gente, era el exchange número 2 que estaba machacando a Binance y pasó lo que pasó. Bueno, ha habido muchos más exchange, evidentemente, que han petado, pero como algo así con resentimiento más cercano para que se quede grabado en la cabeza. Si hubierais tenido, o si muchos de ellos hubieran tenido, en vez de tener 15.000 en FTX, hubieran tenido 5.000 en FTX, 5.000 en Binance, 5.000 en Kraken, por lo menos tendrían 10.000 y no tendrían menos 15.000. Y esto es algo súper, súper importante. Diversificar en los exchanges. Si encima además me dices que es que jodeo en exchange, porque todavía no tengo wallet fría, hago un swing trade y encima hago futuros, pues haz futuros en un exchange, haz swing en otro exchange y jodeo en otro exchange, divídelo. Esta es una forma, es un hack de seguridad súper, súper importante y que de verdad, yo sé que es muy cómodo abrir, pero hoy en día cualquier ordenador va a soportar que tengas abiertos tres pestañas con tres exchanges distintos. No pasa absolutamente nada. Tienes memoria de sobra para poder hacer eso. Así que creo que es un hack muy importante y si te es útil, dame un like, coméntamelo si tienes algún hack que sea también interesante y oye, compártelo para que el resto de la gente pues también lo sepa. Y como digo siempre, invertir como chacote la guarda de liquidez. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!